La mortandad de peces en el río Tonto alertó a las autoridades de los estados de Veracruz y Oaxaca, acordando que ambas van a limpiar esta fluente para evitar problemas de salud, pero además esperarán los resultados de las diversas dependencias para concretar la causa de la muerte. En una reunión realizada en el municipio de Tuxepéc, en donde estuvieron el personal de la Secretaría de Salud y de Protección Civil de Tuxepéc y de Cozamaloapan, Veracruz, determinaron que cada quien realizaría la limpieza del río por ambas riberas. Lo que queremos atender ahorita de manera urgente es ahorita la limpieza y saneamiento del río para evitar un problema de salud. Si bien es cierto, el día sábado hubo una gran cantidad de peces, pero los recorridos que hemos hecho el día de hoy, los peces que están todavía sobre la superficie del río son mínimos, es una cantidad menor. Esto quiere decir que la contaminación ya no continuó, que fue solamente en un solo momento, que fue lo que ocasionó eso. De manera responsable se ha llegado a la conclusión, de primera instancia, de sanear las riberas de ambas márgenes, ambos estados, para poder tener un control de si la contaminación tiene una secuela o sigue existiendo. O fue un hecho fortuito de un momento absolutamente en el cual la mortandad de peces que se dio haya sido única. En la conferencia, las autoridades informaron que se han estado tomando muestras del agua para descartar que haya una sustancia que siga contaminando el río, pero además informaron que una vez que se tengan los resultados de todas las muestras que se tomaron, van a sancionar a los responsables. Aseguraron que van a monitorear el agua para conocer si la contaminación sigue o si fue un hecho fortuito, ya que por el momento ya no se ven más peces muertos. Por tal motivo, las autoridades de salud recomendaron por unos días no consumir pescados para evitar enfermedades, ya que se desconoce la causa de muerte de estos animales. El regidor Enrique Bolaños, al cuestionársele si sancionarán como ayuntamiento en caso de que se detecte que la contaminación fue parte de una empresa del municipio, solo dijo que es la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, el órgano regulador y sería esta la que tendría que sancionar. Sin embargo, pidió no adelantarse y esperar los resultados. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.